Este es el mapa de alertas que rige desde este martes en nuestro país publicado por la Comisión Nacional de Emergencias. Región Brunca mantiene su condición roja, con varias comunidades aisladas y otras que apenas intentan regresar a una cierta normalidad tras el paso de julia. La llegada de la Onda Tropical Número 44 de la temporada hace que la Comisión Nacional de Emergencias mantenga alerta roja en nuestra zona y eleve otras condiciones en las diferentes regiones. En total, a nivel nacional se contabilizaron 10 albergues con 243 personas. Ante la llegada de la Onda Tropical Número 44, se esperan fuertes lluvias en el Pacífico Central y Sur, por lo cual hemos elevado el estado de alerta de amarilla a naranja para el Pacífico Central y el Pacífico Norte. Hemos decidido mantener el Pacífico Sur en condición de alerta roja, el Valle Central en condición de alerta amarilla y la zona norte en amarillo. El resto del país sin condición de alerta. La zona de convergencia esté prácticamente sobre el territorio nacional, haciendo que el Pacífico Central, Pacífico Sur, Valle Central y los sectores montañosos del norte del país, así como el Caribe Norte, esté con bastantes precipitaciones, particularmente el Pacífico Central y Sur serán las dos regiones con mayor cantidad de precipitaciones durante la tarde y primeras horas de la noche. Y esperamos además que este día miércoles en horas de la noche esté arribando al país la Onda Tropical Número 44. Esta onda estará igual reforzando la actividad lluviosa vespertina, por cuanto estaremos teniendo un miércoles también lluvioso en horas de la tarde y primeras horas de la noche. En términos generales estaremos teniendo condiciones bastante lluviosas, tanto el día martes como el día miércoles. El Caribe al final estará con muy pocas precipitaciones y realmente será la región del país con menos lluvias, tanto el día martes como este día miércoles. Con la saturación de suelos, deslizamientos activos y crecida de ríos, los expertos piden mucha precaución para evitar situaciones de riesgo. Hacemos un llamado a la población para estar atentos ante fuertes lluvias, especialmente aquellas personas que viven cerca de ríos y laderas. Y en caso de una situación de emergencia, llamar al sistema de emergencias 911. Cualquier afectación debe reportarse a la línea de emergencia 911.